Hola, hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología. Observamos. Muy bien, ¿qué es lo que vemos? Bueno, estamos viendo diferentes objetos, ¿verdad? Tenemos un paquete, tenemos un globo aerostático, una pirámide, un dado, una botella con agua, una barra de chocolates, una pelota, un vaso con agua, una piedra, huevos, un libro y ladrillo, unos ladrillos, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos observando aquí? Diferentes objetos, ¿verdad? ¿Y todos están en el mismo lugar? No, todos están en diferentes lugares. Y todos se componen de la misma forma, tampoco, ¿verdad? Todos, pues, están constituidos de diferente forma. Por ejemplo, la pelota está hecha de caucho, muchas veces de caucho, otras veces de cuero, ¿verdad? Los dados son de plástico. Las pirámides, algunas son adornos, están hechas de acero, de cobre, ¿verdad? Todos estos objetos están constituidos de diferente material. ¿Y cuál será nuestra clase de hoy? Bueno, vamos a observar de que los objetos no todos tienen la misma estructura, no todos tienen el mismo material. Pues, a estos objetos que ocupan un lugar en el espacio, se les llama materia. Ese es nuestro tema de hoy, la materia. Vamos a ver, pues, muchas cosas sobre la materia. Tenemos, el niño le pregunta, hace una pregunta a la hora de la muerte. ¿Todas las cosas se hacen con los mismos materiales? ¿Cómo se te ocurre? Le responde su hermana. Y su papá le dice, las cosas se hacen con diversos materiales. Por ejemplo, le dice la mamá, la mesa es de madera y los vasos son de vidrio. Así es, chicos, como hemos podido observar hace un momento, los diferentes objetos, pues, están constituidos, están hechos de diferentes materiales. Y estos materiales, estas cosas, se llaman materia, ¿verdad? Todo lo que está a nuestro alrededor, incluso el aire que respiramos, es materia. ¿Pero qué es la materia? La materia es todo lo que nos rodea, que tiene una masa y ocupa un volumen en el espacio. La materia de la que están hechos los objetos y los seres tienen propiedades que nos permiten diferenciarlas. La materia, ya sea inerte o viva, pues, posee masa, volumen y ocupa un lugar en el espacio. Y recuerda, la materia no se destruye, solo se transforma, nada más. Todo cuanto existe a nuestro alrededor está compuesto de materia. Recuerda, incluso nosotros mismos somos materia. ¿Y a qué se refiere cuando dicen que la materia ocupa un lugar en el espacio? El espacio es el área física que ocupan los cuerpos hechos de materia. Por ejemplo, en tu cuarto, de verdad, en tu cuarto, todo tu cuarto es un espacio. Y en ese espacio está ubicado tu cama, está ubicado tu ropero, ¿verdad? Tu escritorio. Entonces, tu escritorio, tu cama, tu ropero, pues, son objetos que están hechos de materia. ¿Y cuál es la materia de esos objetos? Pues, es la madera, ¿verdad? Pero, estos objetos dentro de tu cuarto ocupan un espacio. Y ese es el espacio físico que, pues, ocupa ese objeto y ese objeto es materia. Por lo tanto, aquí te da un ejemplo, dice, mira cualquier objeto a tu alrededor, el reloj del aula, un cuaderno o el que tú quieras. El lugar que ocupa cada uno, ese es el espacio. Si a ello le sumas el espacio de todo lo que ves, incluyéndote, eso es espacio. Porque recuerda que también tú ocupas un espacio. Ahora me preguntan. ¿Y el aire, que no lo puedes ver, también es materia y ocupa un lugar en el espacio? Claro que sí, también el aire ocupa un lugar en el espacio. Ahora dice, ¿y qué es el volumen? Pues, el volumen es una medida que indica cuánto del espacio ocupa un pedazo de material. Para ello se mide el ancho, el largo y el alto. ¿De qué? De este objeto. Aquí, por ejemplo, tenemos la caja y hemos medido el ancho, el alto y el largo. Vamos a observar aquí, mira, tenemos dos petas llenas de agua, ¿verdad? Que le hemos colocado en el mismo nivel. Pero, mira, si te das cuenta, en el segundo, en el segundo, hemos nosotros agregado una piedra, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta de que el volumen del agua, pues, ha subido. Y esta parte que ha subido es el volumen de la piedra. Lo hicimos en clase, ¿verdad? Si te acuerdas, al principio el agua medía 300, pero cuando introducimos la piedra, esta subió a 500. ¿Recuerdas? Esto lo habíamos visto en clase. Determinación del volumen de los sólidos regulares. Claro que sí, la piedra es un sólido irregular porque, pues, no tiene una forma definida. Recuerda que la materia tiene volumen y tiene masa. La masa es el peso, ya la hemos visto también en clase. ¿Recuerdas? Habíamos pesado la piedra en un inicio y, pues, observamos de que la piedra, su masa era de 400 gramos. Ahora, te vamos a contar una historia y dice, ¿quién era Demócrito? Demócrito fue una persona muy curiosa que nació en un país muy lejano llamado Grecia. Hace muchísimos años, un día Demócrito dijo, si usted rompe un pedazo de algo, de cualquier objeto, a la mitad, y después la vuelve a romper a la mitad, y otra vez a la mitad, ¿cuántas otras roturas usted tendrá que hacer antes de que ya no pueda romperlo más? Entonces, Demócrito pensó que terminaría en algún punto, en algún momento, pero hubo un momento en que ya no pudo, ya no pudo partirlo más, porque era bien pequeñita, pequeñita, pequeñita. Entonces, Demócrito llamó a estas partes pequeñitas, las más pequeñitas que tienen los cuerpos, los llamó átomos. ¿Y qué quiere decir átomos? ¿Qué significa indivisible? Es decir, que ya no se puede dividir más, que ya llegó hasta ahí. Eso dijo Demócrito. Es decir, también lo observamos en clases, ¿verdad? Decidimos coger un pedazo de papel y lo rompimos. Rompimos en dos, luego en dos, luego en dos, y así sucesivamente, hasta obtener el tamaño más pequeñito. Pero aún nos faltó dividir más, ¿por qué? Pues eso ya se podía dividir, pero ya no iba a poder ser observable, porque necesitábamos, pues, un instrumento especial, ¿verdad? Ahora, entonces, concluimos. ¿De qué está compuesta la materia? ¿Recuerda la historia de Demócrito? Claro que sí. Demócrito dijo que la materia estaba compuesta de átomos, ¿verdad? Entonces, el significado de átomo sirvió, pues, para explicar de qué están hechos los cuerpos. Hoy en día, se considera que el pedazo más pequeño de la materia es el átomo. Por ello, el átomo es la unidad de la materia. Y como todo cuerpo está hecho de materia, entonces, podemos decir también que todo cuerpo está hecho de átomos. Ahora, los átomos se unen por enlace. Aquí tenemos un ejemplo. Mira, tenemos dos átomos que al unirse, estos son los átomos unidos como si se dieran de la mano, ¿no? Entonces, a estos se les llama enlace. Recuerda, los átomos están unidos por enlace. Asimismo, podemos decir que la materia que forma a los cuerpos vivos o los cuerpos sin vida se denominan átomos. Claro que sí. Nosotros somos materia y estamos compuestos por átomos. Y nosotros tenemos vida, ¿verdad? Al igual que la piedra, que no tiene vida, pero también está compuesta de átomos, también es una materia. ¿Qué son los átomos? Los átomos son microscópicos. Y estos no los podemos ver con una lupa, sino necesitamos verlos con algo especial. Y ese se llama microscopio. Y no cualquier microscopio, sino un microscopio especial que nos va a permitir, pues, que nosotros observemos los átomos. Recuerda que la materia no se destruye nunca, solo se transforma. Y eso también lo observamos en clases. ¿Recuerdas lo que hicimos con el papel quemado? Cuando encendimos el papel, pues, este se transformó luego en ceniza. Se desapareció, no desapareció, solo se transformó. ¿En qué? En ceniza. Ahora, vamos a ver qué es un átomo. Dice, el átomo, aquí tenemos las partes del átomo que está compuestas por electrones, protones y neutrones. Mira. Este es el átomo, que está aquí en el centro. Y alrededor, pues, hay un montón de elipses que en cada uno hay un electrón. Y estos electrones poseen carga negativa. Los que están al centro en el núcleo poseen carga positiva. Y también está el neutrón, que esta de su carga es neutra. Es decir, no es ni positivo ni negativo. Entonces, todos los cuerpos recuerdas que están hechos de este, uy, todos los cuerpos recuerdas que están hechos de átomos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué decimos que tienen carga positiva y negativa? Claro que sí. Hay momentos en que has escuchado a muchas personas que dicen, uy, me pasó corriente, ¿verdad? Claro que sí, porque hay un contacto, porque nosotros estamos hechos de átomos y, pues, tenemos en nuestro cuerpo tanto un poco de carga positiva y también de negativa. Ahora, la estructura de la materia, recordamos que es el átomo. La materia está formada por átomos que son pequeñísimas partículas rodeadas de vacío. Dentro del átomo hay otras partículas como los protones y los neutrones, es que están en el núcleo y los electrones se mueven alrededor del núcleo. Recuerda, pequeño, lo más importante de la materia es que ocupa un lugar en el espacio, que la materia tiene una masa, la materia tiene un volumen y que la materia no se destruye, solo se transforma. Muy bien. Bueno, pequeñines, eso es todo. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Fíjense. Gracias.